¡Suscríbete al canal! Bueno. Porque la fruta no es postre, Jorge. Ya sabemos, la fruta no es postre. A mí me ponés un informe de panqueques que tenés un montón. Sí, seguro. Mirá, y otra cosa. Estuve viendo a Mirta Legrán. Ajá. No le gusta el humor. Eso dice ella, bueno. A mí tampoco. Tiene buena onda igual Mirta, ¿no? No, no, yo no me gusta la parte de humor del programa. Me parece que en un programa periodístico no tiene que haber humor. Me parece que no tiene sentido. Personajes, cosas, ¿es un informe periodístico o no, Jorge? ¿Le quitás credibilidad? No le quitás credibilidad. Le quitás credibilidad, Jorge. ¿Sabés qué pasa? No, la gente no es tarada. Se da cuenta cuando una cosa se enjode, cuando tú es en serio. No tiene nada que ver. No, la gente no es tarada, ¿vos? Yo soy tarado. No sé, pensalo. Sí, yo soy tarado por aceptar un medical trainer como este. Ah, mirá. A mí me lo puso suerte, ¿viste? Me dijo vos, cuidalo a ella. Sí, sí, por eso estás y no sabés cómo te llamamos. A mí no me podés dar una patada. ¿Sabés qué, Jorgito? Sí. ¿Cómo te viniste hoy? No te gusta. Opinión fijo, ¿eh? Es un mosquitero directamente eso, Jorge. ¿Por qué? No es un mosquitero. Es lindo trago. Aparte volviendo al humor político. Sí. Tato ya estuvo. Pero Tato hacía humor, yo hago periodismo. Pinti ya estuvo. Pinti tampoco hace periodismo. No me vengas a joder. Hacía periodismo y humor. Hacía periodismo y humor. Bueno, no los quieras imitar. ¿Sabés qué, Jorgito? Sí. ¿Vos? ¿Qué vas a presentar un videito ahora? ¿Qué querés hacer con eso? ¿Ahora te vas a hacer un examen prostático? No, ¿cómo prostático? Sí. Yo te espero en el camarín. Yo tengo que terminar el programa. No, 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 yo te espero en el camarín, ¿sabés? Me da miedo el guante ese, te digo. ¿Qué querés que lo haga sin guante, Jorge? No, 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 está bien, no, no. Si querés te le pido a Chijunco que te haga el examen, ¿eh? No, 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 tranquila, tranquila. ¿Fariña en la cárcel? Yo hago el... No, no, gracias. Un saludo a Leo. Te espero, Jorgito. Espérame. ¿Con qué dedo querés? Yo creo que me voy para el otro lado.